¿Qué demandamos? Lo que demandamos es una mayor inclusión social. Pasé por la parte de la música, por supuesto, por la sala Quiroga. Estoy sorprendido por la calidad del museo. ¡Suscríbete al canal! La experiencia personal en el mundo de la empresa permite una forma de aprendizaje que es imposible dar desde otro sitio. Sabedes moitas cousas e é un momento de que as poñades en práctica. Vendemos productos feitos por nos e reutilizados. As sociedades solos son decentes. Si os homens e as mulleres podemos estar en pé de igualdade ocupando todos os espacios. Cada vez tienen mayor éxito todos los modelos peer-to-peer, que es consumidor a consumidor. É luego una pena guardada no peito. Tamaña, tamaña, bon Dios que na rexe. Devolver y aterro que aterro nos do. En una villa, en una ciudad, en una rúa, en una estrada, logramos que haxa menos mortos, que haxa menos feridos, que haxa menos sensación de perigo, que se haga más habitable, creo que es una das maiores satisfaccións que poda ter un cando está en responsabilidades de gestión pública. Nos volcaremos para que todo el mundo venga a probar nuestros caldos, que además de exquisitos, enamoran y permiten soñar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.